Bueno, mi nombre es Álvaro de Pachanga Express y los invitamos a que se suscriban al canal de YouTube de Porfirio Doc. No te olvides. Así es, síganlo, síganlo, suscríbanse, suscríbanse, buenos videos, ok? Suscríbanse. Muchachos, una palabra, una palabra, saludos. Saludos de Pachanga Express de Perú. Bueno, mi gente, nos agregan en el Instagram como arroba Pachanga Express, de allá Pachanga, bajista de la agrupación. Y bueno, a seguir con la buena música, cumbia y salsa. Y hasta guay, nos vamos. Saludos, Pachanga Express de Perú. Gracias. Acá el trompetista de Pachanga Express, un saludo para Porfirio Doc, del canal de YouTube. Estamos en contacto, nos vemos pronto, eh? Gracias. 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 Regun turn Facil legatios al ente. Mi John Cortil Agustín. esto suena así